El mundo busca Todo el mundo busca La felicidad Todo el mundo busca La felicidad No la esperamos Si no se acerca Jesús No la esperamos Si no se acerca Jesús Todo el mundo busca El pedagero amor Todo el mundo busca El pedagero amor No la esperamos Si no se acerca Jesús No la esperamos Si no se acerca Jesús No la esperamos Si no se acerca No la esperamos Si no se acerca Todo el mundo busca Todo el mundo busca La felicidad Todo el mundo busca La felicidad No la esperamos Si no se acerca Jesús No la esperamos No la esperamos Si no se acerca Jesús No la esperamos Todo el mundo busca El pedagero amor Todo el mundo busca El pedagero amor No la esperamos No la esperamos No la esperamos Si no se acerca Jesús No la esperamos No la esperamos No la esperamos Gracias por el tiempo, tiempo de hermano